Música Seguimos conversando con una candidata a diputada de Ultramar y siempre es bueno conocer porque no solo es que conocemos a Carolina, es que conocemos un poco de los dominicanos que están allá. Cuando tú llegas, en este momento me imagino que fue todo para esa adaptación, conocer personas. ¿Cómo fue para ti ese proceso? Mira, es un proceso traumático. ¿Traumático? Es un proceso traumático. Tú sales de una isla hermosa, llena de verde, del sol, la playa, llegas a una ciudad fría, oscura, gris, marrón. A mí me deprime. Yo siempre digo, yo veo todo marrón. A mí me deprime ese frío y esa falta de sol. Ay, Dios mío, me da en el alma. Es exactamente así para nosotros. Imagínate lo que no tenemos opción de regresar. Por lo menos cuando tú vas de visita, que nos encanta tenerte allá, tú sabes que vas a regresar, tú sabes que eso tres días va a pasar. Pero luego que llegamos, que sabemos que tenemos que fajarnos, que tenemos que construirnos de nuevo, en un país nuevo, con un idioma nuevo, con una cultura totalmente diferente, una cultura donde no existe esa fabilidad dominicana, del buenos días, de cómo está. Nadie se conoce. Nadie se conoce. A menos que tú hagas un vínculo, la gente puede pasarte por el lado y no se ve. Y lo cual es muy difícil, hacer el vínculo. ¿Por qué? Porque es una ciudad que te consume. Es una ciudad donde tú tienes que trabajar siempre. La gente anda siempre corriendo. Siempre andamos corriendo. A veces he encontrado paisanos que me dicen, te vi y no me viste. Y yo, ay, que estamos en New York. Hay un asunto, porque por ejemplo, aquí uno concibe, yo voy a un pueblo, supongamos que yo llego a San Pedro de Macorís, y yo puedo decir, ay, me voy para donde mi hermana, voy a buscarla, y le llamo, o llego a Puerto Plata y tengo una amiga, y le puedo llamar, vamos a comer en tal sitio, y está lista para eso. Siempre estamos listos para el curo. En Nueva York tú tienes que avisar con tiempo para que la gente en su agenda te ponga ahí. Eso es así. Hay que avisar con tiempo, y muchas veces ese tiempo no podemos dárselo a la gente que queremos, porque estamos cansados, estamos molidos. Imagínate para la mayoría dominicana a veces esperar 35 minutos por un bus con una temperatura bajo cero, una persona del trópico. Nosotros, una persona que viene del Caribe, nos cansa más el frío. El que nació en el frío, o sea, se adapta al frío. Se adapta al frío, es su clima, pero para nosotros todo es más que sol. Pero nosotros aquí no bañamos a veces gente que se baña con agua tibia, con este calor. En invierno una producción, uno para salir, para cambiarse. Si es una producción, hay que ponerse un grupo de ropa grandísimo. Totalmente. Entonces, esas son cosas que afectan también el aspecto social de nosotros juntarnos. En el verano es un poquito más fácil. ¿Cuáles son las claves para ti? Primero, como para superar todos esos escollos y llegar a ese nivel, de tú decir, tú te graduas, tú estudias, y estudias una carrera competitiva, poco frecuente, porque la gente no está por ese ámbito, pero estudias sociología, que para mí es vital, importante, que una sociedad lo tenga. Sí. Te superas y te estableces. ¿Cuáles fueron las claves? Lo primero es la fuerza de voluntad y yo aprender el idioma. ¿Tú llegaste sin manejar el idioma? Yo sabía un poquito. ¿Tú crees que sabes algo? Tú llegas ya y tú sabes ya que tú vas, do you like to kiss, ya tú crees que sabes inglés. Cuando tú llegas a una ciudad como Nueva York, donde hay un conjunto de acentos, y tú solamente, tu oído está solamente acostumbrada a escuchar el acento anglosajón, porque ese es el que nos enseña en los institutos. Yo tengo una amiga periodista que decía, cuando yo escuchaba un afroamericano no entendía nada. Totalmente. ¿Y qué me pasó? Yo he sido muy atrevida siempre. De hecho, por eso estoy en política. Y he sido muy atrevida. Y siempre me junté mucho con la comunidad afroamericana. Y no me daba vergüenza hablar el inglés. Alguien me dijo, ¿no te da vergüenza tener que tu inglés tenga acento? Porque el inglés es un idioma y los idiomas es comunicar. Comunica. Leía los periódicos en inglés. Siempre hay muchos periódicos, revistas, gratis, donde quiera. En el metro yo me iba leyendo el periódico en inglés. Y eso me ayudó bastante. Veía las noticias en inglés. Trataba de ir a las bodegas de otras nacionalidades. Porque yo decía, si me acomodo y me acostumbro a ir a la bodega de mi paisano, me voy a acomodar. Que eso nos pasa a nosotros. Que eso es un buen consejo. Porque hay gente joven, por ejemplo, que llega y entonces se va a juntarse con los dominicanos. A comer guandule, a ver dónde encuentran guandule. Así hacemos. Pero esa es la nostalgia que nos juega en contra. Y es normal. No es algo para criticar. Es la nostalgia de estar en casa. No, eso está bien, pero no solo eso. No solo eso. Exactamente. Tú puedes hacer eso un domingo, pero no puedes dedicarte a vivir en un gueto. Tenemos que crear ese balance. Y ese balance yo lo creé así. Yo lo creé así. Leyendo, leyendo los periódicos en inglés. Me retaba y me iba a la bodega de los árabes. Y yo, bueno, ni él y yo hablamos inglés, así que nosotros los dos vamos a entender. Entonces ahí cada quien soltaba su inglés malo ahí. Y ya tú sabes. Y eso nos ayudaba. Y me ayudó muchísimo. Y siempre las noticias en inglés. Muy bueno ver las noticias en inglés. Porque tú vas viendo y entonces el cerebro va captando la imagen con lo que se dice. Y eso ayuda bastante. Cuando entró afuera en University, pensé yo, bueno, yo no voy a pasar aquí esta prueba de inglés. Pero cuando leo, comienzo a leer en la prueba para entrar al programa, me di cuenta que era fluida. Y el maestro medio productor es fluida. De hecho, yo no creo que tú necesites este programa. Porque se llama un programa puente, bridge, donde reconoce estudiantes latinos para que aprendan el idioma mientras van cursando también carrera de la universidad. Pero es eso, es eso. Es no acomodarnos. Es hacer ese pequeño sacrificio y salirnos de la zona de confort y leer y saber que vamos a un país nuevo y distinto. Y que el idioma es importante porque sin comunicación no hay nada. Y tenemos que comunicar lo que queremos y lo que no queremos también. Carolina, ¿por qué decidiste ser socióloga? Bueno, yo siempre quería ser, yo quería estudiar, quería ser maestra de historia. Siempre me gustaba mucho la historia. Aquí quería ser abogada y también comencé a estudiar psicología aquí. Siempre he estado muy apegada a las ciencias humanas. Yo estaba, estando en Foreign University, tenía un maestro anglosajón que le gustaba mucho. Y yo decía, como yo analizaba los casos en mis composiciones, en mis essays, y él me veía y me decía, a mí me gusta la manera como tú, yo te pido una cosa y tú me ha dado otra totalmente distinta. Pero, y me preguntaba, yo no sabía mucho qué era la sociología en sí. Porque aquí de hecho nos dicen, si va a estudiar psicología, el pobre no puede estudiar psicología y sociología. Eso es para rico. Eso es para rico, te va a morir de hambre. Y tú vas con eso en el cerebro y la única referente que yo veía como socióloga era la goberta. Y yo, bueno, yo no puedo, yo no puedo, o sea, yo no puedo estar en la vida, yo no voy a estar en la vida con una bata todo el tiempo y tocando tambor. Yo no puedo vivir eso, me voy a morir de hambre. No voy a sacar a mi familia. Exactamente. Eso era el único referente que me voy a estar sin ido. Exactamente. Y cuando él me dice, ¿por qué? ¿Tú has pensado en estudiar sociología? Sociología. Y le explico, le hago el chiste y se muere de la risa. Me dice, no, me dice, pero quiero que te vayas a Lehman College, porque esto es una universidad de privilegios y de niños ricos, angostajones. Lehman College, tú vas a, tú puedes ser buena y brillante. Y me fui a Lehman College, me gradué allá. Ha sido una de las cosas más bonitas que me ha pasado. Y servir, servir y entender, o sea, la sociología me ha hecho a mí entender a los seres humanos. O sea, no puedo criticar, siempre buscar el porqué, porque todo tiene un trasfondo. Te ayuda, por ejemplo, aquí es muy rápido para juzgar. Yo digo, aquí siempre hay una bala reservada para un muchacho que se equivoca. Pero no, 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 y dice, que lo mata, es delincuente, pero no se analiza el contexto de por qué eso surge. La sociología busca las causas. Totalmente, no se analiza y no entiende. También jugamos a esa doble moral, al policía bueno y al policía malo. Y hablaba, recuerdo, en este caso, cuando acribillaba la policía a los pastores que venían en Villa Altagracia. Y yo veía que había el país, eso es algo que tocó al país y tocó a la diáspora y nos tocó a todos. Entonces, en un momento hice un comentario y dije, es el mismo que están, es la misma población que está alarmada por eso que pasó. Es la misma población que dice a un muchacho cuando hay un intercambio de bala, qué bueno que lo mataron. Entonces, estamos alimentando al mismo monstruo. Y nadie está seguro. Y nadie está seguro. Entonces, es muy importante entender siempre que lo que afecta a un joven que se equivocó y que hay que ver también el contexto. Cómo creció, qué hay, qué tuvo, qué le dieron. Porque en todo el mundo es, o sea, la persona somos la hechura o el producto de nuestro medio ambiente y de donde crecemos y nos criamos. Entonces, no podemos pedirle peras a una mata de coco. Y a una mata de batata. Exactamente. Entonces, siempre batata. Tiene batata y cuidado. Y si la tierra no está bien, no tiene que haber más sana. No, no es pero más sana. Mira una cosa, Carolina, vamos a ir a una pausa. Es la última y cuando regrese, vamos a hablar de tu candidatura. Vamos a hablar de Acción Democrática. Sabemos que estás ahí. Estás en esa lista. Y por qué quieres que la gente vote por ti como candidata a diputada. Estamos conociendo gente novedosa y gente así como Carolina. Es una buena posibilidad. Con ella también conocemos algo de la gente nuestra allá en Estados Unidos. Hacemos esta pausa y regresamos de una vez.